Hay mucha gente y muchas caras de las que estoy viendo conozco y al Perón no se los identificado como si os iban. Por lo tanto, a mí es mi Perón y el Perón oculto. No voy a ser muy largo porque sabéis que tengo que marchar. No os voy a entretener. Queridos paisanos de mi Almería, gracias por estar aquí compartiendo conmigo este bonito momento de perronar la feria en honor a nuestra patrona, la Virgen del Mar. Quiero agradecer también, de corazón, al Ayuntamiento la oportunidad que me ha dado para sentir esta felicidad inconmensurable de estar entre vosotros y de ganar la feria de la Almería. Gracias, alcalde. Gracias, concejal Juan Palonso, por amar el mundo del deporte y gracias a la corporación en general por hacerme sentir hoy más cerca que nunca de los almerienses. Y, como no, gracias a la afición por estar ahí siempre, con alegría y sufrimiento, con pasión y entrega, con fe y esperanza. Gracias, Almería, por estar siempre a mi lado. Este momento marca el inicio de unos días maravillosos para los almerienses y turistas que disfrutan de nuestros encantos. Y, sin duda, uno de los más destacados que tiene Almería es su feria. Por su alegría, por su variada forma de vivirla a cualquier hora, por la gastronomía, quien no conoce a Almería por sus tapas y sus chiringuitos de feria de mediodía. Quién no conoce a las cartas de toros con sus variadas famosas ya en toda España. La feria de Almería es tan singular como ella misma, llena de contrastes y de colores. Tantos como montones de manidas habrá esta semana en el toso de la avenida Vilche. Los almerienses siempre nos hemos sentido muy orgullosos de nuestra feria. La extensa programación permite decir en facilidades de diversa índole. Esta noche, por ejemplo, podremos disfrutar del encendido, de las atracciones y gastronomía en el diferente recinto especial de la liga de acá. O podemos ir al concierto del Palacio de los Juegos Mediterráneos o ver a las once de la noche el partido de fútbol de nuestro equipo. Podéis decir todos, todos menos yo, que no me queda otra esta noche que sentarme con gran honor, eso sí, en el banquillo. Un año más al frente de la Unión Deportiva de Almería, el equipo de nuestra tierra. Esos colores de los que hablaba de la feria son los colores de nuestra ciudad, los colores de la bandera, de la camiseta y de la tierra. El color rociblanco de nuestras elementarias significa mucho más que fútbol si eres almeriense. Significa la doble responsabilidad de llevar los colores de tu equipo y de tu tierra. El doble orgullo de representar a tu cantilla y a tu ciudad. El enorme reto de crecer con y para tu equipo y tu provincia. Esta ha sido mi suerte y mi responsabilidad durante años como jugador y ahora entrenador desde el pasado año. Todo se vive de otra manera si donde juegas o entrenas es en tu tierra. Las alegrías son más grandes y las penas también mayores porque todo lo vive como si fuera tuyo. Como se viven las cosas en familia y con eso se vio toda mi vida. Me crié en el barrio almeriense de la Ciento Cuadro un barrio humilde de obreros en el que aprendí a convivir en familia trabajar con honestidad y crecer desde fe. La vega de acá no existía entonces. Ese era el matorral que separaba las 500 viviendas de la hierba y el campo por el que corría con mi vecino detrás de un balón. Mucho corrió esa pelota para que hoy pueda estar aquí teniendo el honor de dar el pregón de la feria de mis paisanos.